... Buenos días a todos. El motivo de esta rueda de prensa es para explicar la cancelación de las fiestas tradicionales... ...que veníamos realizando en Villafranca los Barros. ...aplicar los motivos, pues, fundamentalmente basados en esta legislación dinámica... ...que continuamente nos va mandando instrucciones en cuanto a las medidas de seguridad... ...que hay que aplicar a los diferentes eventos, espacios, tanto al aire libre como en el interior. Se ha desarrollado un proceso largo de estudio, de consenso con las asociaciones vecinales... ...en el que se ha determinado que lo más coherente, lo más razonable... ...parece que este año las fiestas no tengan lo que tradicionalmente venimos viviendo como fiestas... ...sino que se traslade a una serie de actos lúdicos, culturales y musicales... ...tal como se vienen realizando bajo el pacto de la cultura, por ejemplo. Fruto de todo esto, teníamos también pendiente de fijar la fecha del festivo... ...trasladado desde el 15 de mayo, pendiente, como digo, y que hemos decidido trasladar al 23 de noviembre... ...para unirlo a la festividad del día de la localidad, Santa Cecilia, 22 de noviembre... ...que al ser domingo, pues, lo colocamos el siguiente día, lunes, 23 de noviembre. Y sin más, pues, agradecer, pues, tanto al concejal de festejo por su diálogo constante con las asociaciones vecinales... ...a todos los presidentes, a las juntas directivas de las asociaciones, pues, su diálogo, su disposición... ...para entender que en esta situación tan excepcional que estamos viviendo... ...pues, que lo más coherente y lo más razonable era el realizar las fiestas, pues, en este marco que se ha explicado. Muchas gracias. La festividad, el día festivo que se tenía pendiente, se va a celebrar el día 23 de noviembre... ...y fue una idea de las asociaciones de vecinos y por eso les hemos invitado a que sean ellos... ...los que expliquen a la población el porqué de la elección de esta fecha... ...y, además, pues, un poco la sinergia que ellos han ido poniendo encima de la mesa... ...para la celebración del festivo en esa fecha concreta. Así que yo les cedo la palabra a ellos y de antemano les agradezco la disposición que han tenido en todo este tiempo... ...de diálogo, de diálogo constructivo, de poner siempre por delante el beneficio de toda la población de Villafranca... ...el poner siempre por delante a sus socios, a los socios que les ayudan a mantener no solo la actividad en las fiestas, sino durante todo el año... ...y agradecerles la dinamización, agradecerles de corazón la dinamización que dan a la localidad de Villafranca... ...la solidaridad que tienen con todos los actos que se celebran en la ciudad... ...y la disposición a que Villafranca sea una ciudad viva y en la que esté involucrado todo el mundo en todo lo que se haga. Muchísimas gracias por ello y os cedo la palabra para que expliquéis un poco cómo ha sido el proceso este. Como ya ha apuntado el alcalde y el concejal, pues, es cierto que venimos trabajando durante todo el confinamiento... ...con reuniones virtuales, pues, analizando toda esa normativa que cada semana aparecía. Eso ha ido condicionando un poco, pues, toda nuestra forma de trabajar, de plantear nuestras fiestas. También, evidentemente, las fiestas locales. Y, bueno, pues, en una de estas reuniones sí que pudimos plantear que no estaría mal... ...que, pues, una de las señas de identidad de nuestro pueblo, que es la música, pues... ...al menos este año, como excepción por toda la situación del COVID, pues, se había refrenado como un día festivo. Creo que es bueno para todos. Primero porque parte del consenso, después porque somos una ciudad de músicos y músicas... ...con lo cual creo que también es una oportunidad que se nos abre para hacer algo diferente. Nos planteamos desde el principio que tendríamos que reinventar nuestras propias actividades este año... ...y creo que así lo estamos haciendo. Algunos eventos ya se han tenido que suspender. Probablemente el resto de las asociaciones vecinales vamos a tener que seguir, pues, suspendiendo eventos. Y esperemos que, bueno, pues, con este ingenio que intentamos poner encima de la mesa, con la creatividad... ...y con el esfuerzo de muchos vecinos y vecinas, pues, seamos capaces de ofrecer a la ciudadanía... ...pues de manos del ayuntamiento, bueno, lo mejor de nosotros en cuanto a actividades culturales de ocio... ...y de otro tipo, siempre, pues, respetando las normas que nos vienen imponiendo, ¿no?, por la seguridad de todos. Así que yo creo, desde el movimiento vecinal, pues, creemos que tenemos que congratularnos... ...y que darnos un poco todos la enhorabuena, pues, por llegar a ese consenso. Y, por mi parte, nada más, si algún compañero quiere decir algo. No, la idea era que ese fin de semana solo coincidí con las actividades enmarcadas dentro del Pedro Bote... ...y entonces era darle un poco más de continuidad al fin de semana ese. Y aprovechar que ya, previsiblemente, habrá algunas actividades y, bueno, pues, poner algunas otras. Pero siempre será algo que nos permita la normativa y probablemente, pues, algo como lo que se está haciendo ahora... ...con los conciertos o las actuaciones musicales que está habiendo dentro del pasto por la cultura y la hostelería. En relación a la palabra anteriormente, ¿esa no se la hace de la fiesta, no se la hace de la fiesta, no se la hace de la fiesta o nada más grande? ¿Se va a sufrir una fiesta y, como lo conocemos, se va a sufrir una actividad? ¿Se te enterraba algo o qué tipo de actividad o nada de nada? A ver, yo personalmente, por ejemplo, el Pilar, que es en octubre, por ahora no estamos cerrando nada. Estamos reuniéndonos, estamos viendo alternativas, estamos viendo posibles actividades, pero, claro, las estamos dejando en stand-by... ...y sin todavía dar el pie de organizar y de preparar por el tema de la emergencia sanitaria y el tema de las medidas. La idea es, en septiembre, esperar el mes de agosto y en septiembre empezar ya a ver qué podemos organizar y, como te comento, serán actividades que podamos hacer a corto o medio plazo... Bueno, a medio plazo, no, a corto plazo ya en septiembre y que también tengamos la facilidad de poderla suspender, que no nos conlleve mucho ni tanto a la asociación... ...ni tanto al ayuntamiento en el tema de infraestructuras que nos tengan que facilitar o de personal para montar y tal. Y eso, pretendemos, pues, buscar actividades que no nos supongan mucho a la hora de... mucho extravío a la hora de cancelar, si tuviéramos que cancelar. Pero, vamos, algunas actividades sí que nos... yo creo que todos, aunque las fiestas tal y como las conocemos, las tenemos que suspender por imperativo legal... ...y por seguridad, evidentemente, pero todos creo que tenemos en mente el hacer algo con nuestros vecinos y con nuestros socios. Nosotros también, como asociación de Ibonaval, bueno, pues, fuimos los primeros que tuvimos que cancelar por San Antonio, ¿no?, en junio... ...y, bueno, teníamos ya, claro, cosas ahí ya planteadas, no cerradas definitivamente... ...porque, bueno, nosotros más o menos siempre, bueno, pues, empezamos en el mes de febrero, marzo, ahí viendo cosas... ...y ya teníamos, claro, grupos ya, bueno, incluso contratados también. Pero, bueno, en vista de la emergencia sanitaria, pues, la verdad que tuvimos que anticiparnos a todos... ...y ya en marzo, ya, bueno, pues, ya las primeras reuniones virtuales con el ayuntamiento... ...pues, se pensó que lo mejor, lo más prudente, en vista de la evolución que estaba tomando la situación de emergencia sanitaria, era anularlo. Entonces, San Antonio fue la primera que se anuló, pero eso, como dice Virtude, mis compañeros, pues, tenemos en mente... ...a pesar de que ya San Antonio ha pasado, tenemos en mente también hacer algo dentro de lo que se puede hacer... ...siempre respetando las normas y, bueno, siempre dentro de la normativa y a ver en qué formato podemos pensar. Si a lo mejor algo, a lo mejor parecido a lo que ha comentado Virtude, dentro de las actividades estas que se están haciendo... ...por el pacto de la hostelería y la cultura, pues, algo así, pero, claro, todavía cerrado no tenemos nada tampoco. Desde la Asociación de Vecinos Virgen Coronada, la verdad es que vimos la situación ante la suspensión del festivo de San Isidro... ...y, mediamente, se cursó escrito al señor alcalde solicitando ese día para que se uniera como fiesta local a la fiesta regional del 8 de septiembre. Es una cosa que venimos persiguiendo desde hace muchísimos años, por lo menos que se podía haber conseguido circunstancialmente en esta ocasión por ese motivo. Siempre, lógicamente, pensando en una evolución favorable de la pandemia que nos estaba azotando. Viendo la circunstancia de que esto no va así, o sea, al contrario, estamos en una situación todavía muy difícil. Se propuso por parte de los demás compañeros prescindir de esa fiesta para ningún otro consilio, sino para buscar algo simbólico. Se acordó el día de la música, el día de la ciudad. Entonces, nos sumamos rápidamente y con sumo gusto a esa idea. Para entonces, no sabemos todavía aún qué podremos realizar. Tenemos elaborado más o menos un plan alternativo de actividades que habrá que someter a criterios de nuestras autoridades, lógicamente, para ver fechas, infraestructuras y demás. Y lo que sí pido, como ya hemos hecho por escrito a los vecinos, que sean condescendientes, que estén dispuestos al ánimo y, sobre todo, que con responsabilidad sepan convivir y participar de aquello que buenamente se les pueda ofrecer en sustitución de nuestras tradicionales fietas y de interés turístico, pues todos sabéis que son las de la vendimia y coronada. Nada más. Bueno, ¿qué actividades serían esas que no pueden tratar en esta jornada especial? A nosotros nos gustaría desarrollar, aunque fuese de una manera más reducida y en otras condiciones, lógicamente, el acto central de extracción del primer mosto. Creo que, por lo menos que tuvieran la consecución, a lo mejor no hubiera que llamarlo fiesta de la vendimia, sino de otro modo. A una cosa así, y después haríamos una serie de alternativas de actuaciones musicales, culturales, etcétera, a lo largo del tiempo. ¿Perdón? Pero es un base difícil, yo creo, porque a estas alturas buscar a una persona idónea, como siempre suelemos hacer, que es un villafranqués, que está ausente, que está lejos, conseguir traerlo con tan poco tiempo, pues me parece que va a ser difícil. No obstante, vamos a sondear a dos personas que tenemos siempre en cartera, a ver si ello fuera posible. Y entonces, si se pudiera hacer un conglomerado de las dos cosas, pregón, extracción del primer mosto, pues podremos sacar adelante esa actividad.